Como lo decía el 20 de la día, también se habla de Falcao, no hay nada todavía. No, no, es que tampoco, es decir, el libro de pases no hace mucho que cerró, todavía, como dije antes, faltan casi dos meses para que reabra, y ahora estamos enfocados en el torneo, en el plantel, en terminar de recuperar a nuestros futbolistas, en seguir sumando puntos, porque está cerca la Copa América y los Juegos Olímpicos, y los futbolistas se nos van a ir, y bueno, hoy por hoy, sinceramente, no estamos enfocados en temas de refuerzos o jugadores que puedan venir. Pero ustedes me hablan de jugadores que son consagrados, parecería casi una falta de respeto que yo tenga que dar visto bueno a jugadores que han hecho historia, tanto Radamel como Ángel, Chiquito la otra vez, son jugadores que no hace falta hablar de sus cualidades futbolistas.